No construí mi casa sobre la arena Donde el viento la podría destruir Yo decidí confiar en todas tus promesas Y que tu palabra guíe en mi vivir Por lo que has hecho en mí Yo vivo para ti Jamás me cansaría de decir Que todo lo que soy es para ti Señor Quieres y serás mi eterno Dios Sobre la roca está mi vida Es tu palabra que me guía El viento puede en mí soplar Más nunca derribar lo que en ti Soy Sobre la roca estoy No construí mi casa sobre este mundo Que rechaza cada rayo de tu luz Yo tengo un cimiento mucho más seguro Que es tu palabra eterna mi Jesús Por lo que has hecho en mí Yo vivo para ti Jamás me cansaría de decir Que todo lo que soy Es para ti Señor Quieres y serás mi eterno Dios Sobre la roca está mi vida Sobre la roca está mi vida Es tu palabra que me guía El viento puede en mí soplar Más nunca derribar lo que en ti Sobre la roca estoy 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 ¿Qué bueno, verdad? El Señor es grande. A veces nos permite pasar por unos procesos para... Apenas He allows us to go through some process so that we can help someone else, help one another. Pero ella también me motivó a la fe. She also encouraged me to faith. So it was a good two-way street, ¿verdad? Dos caminos. También mi hermano Carlos tiene unas palabras para compartir. Brother Carlos has some words to share. And if this is the way that God wants to deal with us today, amen. Praise God. God bless you, brother. You hear me? You look like a model. You look like a model. You look different. I gave a testimony of about one... I want to see her. You want to go with me? Y yo le dije, sí, mi señor. Yo no tengo carras. I don't have a car. My wife picked the car, but I picked you up. Lo fuimos a buscar, y eso fue la cosa más bella que hubo. And it was a beautiful thing. We entered, but the pastor went ahead. And Sister Lucia, if you're lying, tell me this is what I saw. Hermana Lucia estaba en un estado tan desesperado. So desperate. She was desperate. She was suffering. And when I gave this testimony, I shared this in a week, that she saw the Lord. It was an angel, actually, she saw. She was in conditions that were so bad. Really, we have to take care of our pastors and ministers because they're ambassadors of God. And when she saw the pastor, she hugged the pastor and she said, I think she cried out. Thank you for coming and to see me. Please, remove me from here, pastor. Don't let me hear. And the pastor didn't know what to do. What you don't know, the pastor, when he left, Sister Melba was coming to pick her up at three. Then he spoke with two nurses. He was not the nurse, but we were seeking for the nurse. And the nurse was so kind that took her to the other nurse. And the pastor reassured that you were going to be released. He didn't want to leave the hospital until he found out that you would leave the hospital. God bless you. You are renewed, too. God is doing miracles. I don't know what the doctor or what the answer. God bless you both. I love you. Gloria a Dios. He kisses my head. Y espero que algún día crezca pelo. Gloria a Dios. Bueno, también está mi primo Ricky. Gloria a Dios. Brother Ricky, God bless you. Dios ha hecho una obra muy linda en Ricky. God has done a tremendous work en Ricky. Well, let's see what the Lord has for us. Vamos a ver qué Dios tiene para nosotros hoy. Ayúdame, Papa. Help me, Lord. Vamos a abrir nuestra Biblia en Santiago, capítulo 12. Capítulo 1, verso 12. Let us turn to our Bibles to the book of James, chapter 1 and verse 12. Y por favor, todos estemos en pie. Please let us all stand. Gloria al Señor. Santiago, capítulo 1 y verso 12. Y qué bueno es ver a Genaro aquí. It's good to see you, Genaro. Gracias al Señor. Estuvimos orando por tu viaje. We were praying for you as soon as your wife told me that you were coming. Gloria al Señor. Santiago, capítulo 1, James, chapter 1, verse 12. Dice así la palabra de Dios in the Word of God. It says in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. And blessed is the man who endures temptation for when he has been approved. He will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Father, Padre Dios, en esta hora confesamos nuestro amor a ti. We confess our love to you. Y por favor, si hay alguien aquí que no te ama todavía. If there's someone here that doesn't love you yet. Si hay alguien aquí que no ha experimentado tu gracia. If someone here has not experienced his grace. Your grace. Revelate en el día de hoy. Reveal to that person today. Y que pueda percibir esa gracia. That person can perceive and receive that grace. The grace of salvation. La gracia de salvación. Del perdón de los pecados. The forgiveness of sins. And the transformation of the heart. Y la transformación del corazón. Para ser una nueva persona. To become a new person. Hay hermanos aquí, Señor, que necesitamos oír tu voz. Hoy, we need to hear your voice. Your word is your voice. Tu palabra es tu voz. Por lo tanto, tú conoces la necesidad. You know the need. Provide accordingly. Provee de acuerdo a eso. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana oí una breve predicación. This morning, I heard a brief preaching. Acerca de José. It was in regards to Joseph. De cómo José sufrió. How Joseph suffered. Cómo él padeció problema tras problema. How he suffered problem after problem. Crisis after crisis. Y aún en la cárcel. Lo que me llamó la atención de la predicación. What called the attention of the preaching. Es. Que aún en la cárcel. Aún en los sitios donde él estuvo. In the places that he was. In the jail that he was. Él sacó fuerzas para ministrar. He was able to pull strength. To be able to minister. Y así, así a veces nos sentimos. That's the way we feel sometimes. Estamos en unas circunstancias duras. We are in circumstances that are hard. En problemas financieros. Financial problems. Enfermedad. Illnesses. Problemas familiares. Family crisis. All kind of problems. All kind of things. Toda clase de problemas y situaciones. Muchos cristianos decíamos la vez pasada. Many Christians. Ellos viven como un pedazo de corcho. They live like a piece of cork. Que está en el mar. It went to the sea. Y unas veces está arriba. Y unas veces está abajo. And sometimes it's up. And others down. Y sabe que me corrigió eso. When I analyzed that. It corrected me. Cuando yo lo analicé. Yo me corregí. Wow. Entonces yo no debo decir que estamos up and down. Tú sabes. Unas veces arriba. Unas veces abajo. Sometimes up. And sometimes down. No, no, no. Las circunstancias vienen y van. Circunstances. They come and go. Pero usted y yo. Que hemos recibido a Cristo. You and I that have received Christ. We're standing on the rock. Estamos parados sobre una roca. Y sí. Mi pastor tenía un refrán. Él decía. Yo temblaré sobre la roca. I will tremble upon the rock. Pero la roca. No temblará debajo de mí. But the rock will not tremble underneath me. Porque Cristo es el fundamento nuestro. Jesus is the foundation. La casa va a ser empujada. The house is going to be shaken. Tu vida va a ser empujada. Your life is going to be shaken. But as long as we are standing in Christ. Así como nosotros estamos parados en Cristo. No importa la tormenta que venga. El doce mar. The storm that comes. We may be able to overcome that. Nosotros vamos a poder sobreponernos a eso. Gloria al Señor. No se refiere entonces a nosotros. It's not referring to us. Sino se refiere a los problemas que vienen y se van. They come and they go. So nosotros no podemos ser como el problema. We cannot be like the problem. No podemos ser como la ola del mar. We cannot be like the sea that comes and go. The problem comes and go. Hermanos. Siempre van a venir tormentas. Storms are going to come. Pero en medio de cada tormenta hay un ojo. In the midst of every storm there's an eye. Y en el centro del ojo hay paz. In the center of the eye there is peace. Y sabe que en el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida. En nuestro corazón. The center of our life is our heart. Y ahí dentro. And within there is Jesus. Está Jesús en mi corazón. En mi corazón. En tu corazón. Está Jesús. Él es la paz nuestra. He is our peace. Vamos a tornar un momentito a Efesios capítulo 4. Let us turn to Ephesians chapter 4. Yo quiero que veamos algo ahí. I want you to see something there. No yo. Sino el Señor. Estamos compartiendo la palabra de Dios. We are sharing the word of God. Praise the Lord. Capítulo 4 y el verso 14. Yo quiero que leas conmigo el verso 14. I want you to please read with me verse 14. Dice así. Capítulo 4 y verso 14. Para que ya no seamos niños. Fluctuantes. Otra versión dice zarandeados. Fluctuantes. Llevados por las olas. Y llevados a la deriva. Por todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres. Que para engañar emplean con astucia. Las artimañas del error. That we should no longer be children. Tossed to and fro. And carried about. With every wind of doctrine. By the trickery of men. In the cunning craftiness. Of deceitful plotting. Si vemos el contexto de ese pasaje. We see the context of that passage. In el verso 11. If you go to verse 11. Va a encontrar que Dios ha colocado en la iglesia. That God has placed in the church. Certain functions. Ciertas funciones. Ciertos ministerios. Certain ministries. That are not necessarily more special than others. No necesariamente son más especiales que otros. Pero son esenciales en el ministerio. They're essential in the ministry. Para cumplir propósitos divinos. So that we can fulfill divine purposes. Primero. Perfeccionamiento. The perfection of the saints. Segundo. Ministracion. The ministration to the saints. Ministracion a los santos. Y la edificación de los santos. And the building up. And the edification of the church. El verso 12 dice. Para perfeccionar a los santos. Verse 12 says. To perfect the saints. Quiere decir. Ayudarlos a madurar. It means to help them to mature. Ayudarlos a crecer. To help them to grow. Ayudarlos a enfocarse. To help them to focus. In what is the goal in front of us. Esa meta. Que está enfrente de nosotros. Que no es otra que ver a Cristo un día. That is to see Jesus one day. Abrazarlo. To be able to hug him. Y poder llorar en sus brazos. Y decir. Señor me ayudaste a lograr llegar aquí. You helped me. To come here. To get here. Thank you. Y el te dirá. And he will tell you. Come you faithful servant. Ven. Buen siervo y fiel. Para que somos perfeccionados. Why is it that we are perfected? Para disfrutar un día el domingo en la iglesia. Just to come and enjoy one day in church. No. Somos perfeccionados para la obra del ministerio. We are perfected for the work of the ministry. En relación a que ministerio. In relation to what ministry. Será para alcanzar fama. Is it to be able to be famous. Será para poner un día en los periódicos y en la televisión. Will it be to put one day in the newspapers and in television. The name eternal rock church. Great ministry. Gran ministerio de iglesia roca eterna. Será para decir Juan Velasquez ministries from now on. Ahora tengo el ministerio Juan Velasquez. No. La idea del ministerio. No es exaltar al hombre. The idea of ministry is not to exalt men. Es exaltar a Cristo. Is to exalt Jesus Christ. Es edificar la iglesia. Is to edify the church. Entonces ese es el próximo punto. La edificación de los santos. For the edification of the saints. Para el desarrollo de los santos. To the development. For the development of the saints. ¿Para qué? El verso 13 nos dice otra cosa. Verse 13 tells us another thing. Perfección de los santos. The perfection of the saints. La edificación de los santos. The edification and the building up of the saints. Y la unificación de los santos. And the unity of the saints. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Until we all get to the unity of faith. Para que todos aprendamos a creer en Dios. Y a creerle a Dios. That we all believe God. And we learn to believe the promises of God. Y que aprendamos a creer las promesas de Dios. For this new generation that has been raised. Para esta generación que se está levantando. It is very difficult the faith. Es muy difícil la fe. Because the challenges that you are facing young people. Los retos que ustedes están enfrentando. Mi gente. No son necesariamente los que yo enfrenté cuando era joven. They are not necessarily the same. That I faced when I was young. Pero déjeme decirle. Que el Dios que estuvo con la generación joven mía. The God that was with my generation. Is the same God that is with your generation. So si nosotros pudimos vencer. Y estamos venciendo. If we were able to overcome. And we are overcoming. You can do it too. Usted puede también vencer. Lo bueno de nuestro Dios. Es que sigue siendo el mismo. The good thing about our God. Is that he keeps being the same. Yesterday, today and forever. Ayer, hoy y por todos los siglos. Y sabe que. Ese Dios sigue venció a Satanás. He overcame Satan. He is overcoming Satan. And he will overcome Satan. El venció al diablo. Está venciendo al diablo. Y vencerá al diablo. Hasta que lo echen en el lago de fuego. Until he is casted in the light of fire. That's our God. Ese nuestro Dios. Que a veces te debilitas. Sometimes you weaken. Sometimes I weaken. A veces me debilito. Pero sabes que. Hay uno en nosotros. There's someone in us. Es el Espíritu Santo. It's the Holy Spirit. Que dice. Que hemos de pedir. Como conviene. No lo sabemos. That we may ask. And we don't know how to ask. But the Holy Spirit groans within us. El Espíritu Santo da unos gemidos indecibles. Mientras yo no sé cómo orar. I may not know how to pray. But the Holy Spirit is within me. Groaning. Está ahí lamentándose. Llorando. Clamando al Padre. Así que yo tengo un intercesor adentro. I got an intercesor inside. Y uno a la diestra del Padre. And another one at the right hand of the Father. Así que yo puedo vencer. Tú puedes vencer. Podemos vencer. You can never come. I can never come. We can never come. Because we are not alone. Porque no estamos solos. Gloria a Dios. No solamente para perfección. Edificación. Unificación de los santos. No solamente perfección. And edification. And unification of the saints. Pero también. Para que todos lleguemos al conocimiento de Cristo. So that we can all get to the knowledge of Christ. La idea no es que yo sepa más Biblia que tú o tú más que yo. The idea is not that you know more Bible than me. Or me more than you. That's not the idea. The idea is that we know Christ. La idea es que nosotros conozcamos a Cristo. Que nos acerquemos a Cristo. That we come closer to Christ. Que oremos más a Cristo. Al Padre a través de Cristo. That we pray to the Father through Christ. Para eso Él está ahí. He's there for that. Entonces. El verso 14 nos dice. Verse 14 says. Todo esto persigue eliminar un obstáculo. There's one obstacle that all of this is trying to eliminate. Its name is an illness. Es una enfermedad. Se llama inmadurez. It's immaturity. It's immaturity. Uno de los errores más grandes que cometemos en las iglesias. One of the big mistakes that we commit in church. Es que llega una persona nueva al Señor. It's a newcomer. A new believer. Y enseguida lo ponemos a un ministerio. And immediately we put that person into a ministry. La persona puede servir. The person can serve. Porque todos nosotros somos servidores. We are all servants. Pero un ministerio usted no lo puede poner en un neófito. You cannot put a ministry in a neophyte. Una persona nueva en la fe. Yo quisiera utilizar el testimonio de Diego. I would like to use your testimony, Diego. Diego was, became a believer. Vino a ser un creyente. Y se unió a una congregación. He became a member in a church. Y rápido. Lo pusieron en el ministerio de jóvenes. Immediately he was placed in the ministry of the youth. To be in charge of the youth. Wow. Y Diego dijo, ¿qué yo hago ahora? And what do I do now? ¿Cómo yo hago esto? How do I do now? This now. Y Diego me testifica cuán difícil se le hizo. How difficult it was. Y entonces, por esas razones que uno no sabe. For those reasons that you don't know. Dios lo trajo aquí a Roca Eterna. God brought him here. Y empezamos un proceso en el molino. And we started in the middle. It was grinding. Ahí. Moliéndolo. Gloria a Dios. Y después llegaron por ahí los pastores Acevedo. Moliéndolo. 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 Y ahora viene un proceso. Tal vez el pastor Jordán. A lo mejor le pasa también por el molino del pastor Jordán. Gloria a Dios. Porque ese es un proceso. Dios ha venido. Y cuando yo oigo. Alabado sea el Señor. Cuando yo oigo hermanos diciendo cómo ha crecido Diego. How Diego has grown in the Lord. No hay nada mejor al corazón de un pastor. There's nothing greater in the heart of a pastor than to hear. Que uno de sus hijos espirituales. One of his spiritual children is growing in the Lord. No hay nada como eso hermano. No es que tengas un buen trabajo. Not that you have a good job. A good house. A good car. Un buen carro. Una buena casa. Es que estás creciendo en el Señor. That you're growing in the Lord. Que tú estás intimando con Dios. That you're in intimacy with God. Que tú estás testificando a otros de las grandezas de Dios. That you're testifying on the greatness of God. Y que tu familia ve eso. And your family also sees that. Pero como nosotros detectamos la inmadurez. How do we detect in maturity? Porque ese es el tema de Santiago. That's the theme of James. The book of James deals about time to mature. Tiempo de madurar. Imagínese que. O piense. Piense. Think about. Mi hija Melissa. My daughter Melissa. Perdona Melissa que use este ejemplo. Please forgive me. It's not you as an example. No tú como ejemplo. Sino que tú hicieras esto. That you would do this. Ah papi yo. A la edad que tiene. To her age. Papi. Yo quiero que tú me regales esto. I want you to. To please give me this. Y yo le digo. No Melissa. I don't have the money. Yo no tengo el dinero. Yo lo sabía. Yo sabía que tú no me ibas a regalar nada. I knew it. I knew it. You were not going to give me this thing. That would be bad. Que un hijo tuyo te diga. Que Gordo venga a la casa ahora. Cuando llega. Cuando llega. Erika. Erika gets to her house. And Gordo says. Mami. Yo quiero que me hagas un arroz con pollo. Ahí. Maybe a. Rice with chicken. Y que ella le digo. No. Yo te voy a hacer una sopita. Porque estás enfermo. I'm going to give you soup. Because you're sick. No. Mami. You're looking to get her a ruck. And boy. You're what I want. It's rice and chicken. Eso es un tantrum. Eso se llama tantrum. Eso es una chiquillada. ¿Verdad? Pues sería normal ver eso en un muchacho así. Ahora. Si usted ve. Ahorita yo vi a la niña. Que ella quería abrir la puerta. The little girl. She wanted to open the door. Y la hermanita decía. No. Que te puedes pinchar. Y ella dice. Yo dije. Oye. Tiene. Tiene un temperamento. Y Erika dice. Usted no sabe lo que hay ahí. You don't know what's in there. Gloria a Dios. Y son procesos. ¿Verdad? Uno espera eso de una niña. You can expect that from a little girl. But not from a big boy. Big man. No. 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 ¿Cómo lo detectamos? Inmadurez. Y a veces. A veces. Déjeme decirle. A veces. Yo he sido. Corregido por. Hasta por mi hijo. De mi inmadurez. I've been corrected by my own son. By my immaturity. Wow. Y he tenido que bajar la cabeza. I have. I've had to. Bounce my head. Pero fíjense esto. ¿Cómo lo detectamos? How do we detect it? El inmaduro es un niño fluctuante. The immature is a fluctuating child. Oh. Vamos a meter el mano, pastor. Let us go. Vamos a predicar el evangelio. Let's preach the gospel. Vamos a alcanzar el mundo. Let's reach out the world. Y al otro día. ¿Quieres ir, hermano, a predicar? You want to go to preach? No, no, pastor. No. Ya me pasó el roro. Aquel jefe me hizo hablar malo. My boss. He made me speak bad words. And I don't think I feel like preaching. No me siento como para predicar. ¿Ve? Fluctuamos. Fluctuamos. We are fluctuating. Es movido por doquiera por viento de doctrina. He's moved by doctrines or wind of doctrines. Una diferencia es doctrina. One difference is doctrine. Otra diferencia es vientos de doctrina. But other thing is winds of doctrine. Y me refiero a personas que, ok, vamos para la iglesia de Papo. Let us go to Papo's church. Allá están. Ahí tienen un tremendo jive. Ellos tienen tremendo gozo allí. Tremenda orquesta. They have tremendous orchestra in there. No, no, no. Me gustó ya. No, I don't want it. Déjame irme para la iglesia de Pepe. Let us go to Pepe's church. Allí, allí sí que está bueno. Porque ese tremendo predicador. Él corre por el pulpito. Él grita. Él salta. Tremendo. Ah, no, no. No me gusta el pastor. Y se va para otra. Y usted lo ve que... That's a sign of immaturity. Es una señal de inmadurez. Porque están buscando vientos de doctrina. Yo recuerdo... Y esto le puede ocurrir a un pastor, ¿sabes? That can happen to a pastor. Porque yo recuerdo a un pastor que iba a Guatemala. He would go to Guatemala. And he would bring whatever he saw there. Lo que veía allá, lo traía a la iglesia. Y cambiaba todo. And he would change everything. Al siguiente, dos o tres meses después, two or three months after that, he would go to Colombia. Y allá traía de Colombia. And he would bring from Colombia. And todo lo que había traído Guatemala se fue. Everything that came from Guatemala is gone. Now is Colombia's method. Ese es el mejor método que hay. Entonces, voy ahora a Costa Rica. I'm going to Costa Rica. This is a tremendous rally. Three days rally with so and so. Este es un tremendo rally. Allí con una persona tremenda que voy a aprender. Y voy ahora a cambiar esto en la iglesia. I'm going to change it. He did that four times when I was there. Hizo eso cuatro veces. Y yo le dije, pastor, ¿por qué no nos metemos en el altar a orar? Let us go to the altar. Let us pray together. Vamos a buscar cuál es tu visión. What is your vision? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu corazón? What the Lord has played in your heart to do. Ven, vamos a orar en el altar. Tú y yo. No, no tengo tiempo para eso. I don't have time for that. Wow. Gloria a Dios. Wow. Vientos de doctrina. Que si los encuentro, que si los no encuentro. Que si the encounters, no encounters. Que si paga los encuentros, pay the encounters. Y conocí de unos encuentros que el pastor sacó tanto dinero que compró dos expediciones. He was able to pull so much money with the encounters that he bought two expeditions. One for him and one for another person in church. Vamos, vamos a dar el encuentro, pastor. Vamos, sacamos chavo de ahí. He found himself. Dice la Biblia, estrategias de hombres solo para engañar. Strategies of men only to deceive. En cierta ocasión estaba presente yo. I was present there. Vamos a pedirle a todos los hermanos que vengan. Un predicador de Costa Rica. Who is a preacher from Costa Rica. All the brothers and sisters come. Okay. Now, number one. Los primeros. Los que van a dar mil dólares. Those of you who is going to give and donate one thousand dollars here. Five hundred dollars. Come here. Vinieron los de quinientos. The five hundred came. Los de doscientos. Two hundred. A hundred. Y los de adolan. No, los de adolan no. Porque no vengan. Eso hablen con el pastor después. Those who are going to give a dollar come later. Talk to the pastor. Okay. Ahora, todos vengan con sus sortijas. Con sus relojes. Con sus carros. Con sus títulos. Come with your titles. With your cars. With your watches. And your rings. And bring it to the offering. Y yo dije, wow. Y yo loco por salir de allá. I was ready to leave. Pero entonces nos llamaron al altar. Then we were called to the altar. Todos los líderes de la iglesia vengan. All the leaders of the church come. Nos vamos a ungir. We're going to anoint you. Yo tenía un traje bien bonito que me regalaron. And I had a great suit that was a gift. Y cogieron y me echaron aceite por la cabeza. I poured, they poured oil on top of me. Y Sari me dice, yo me voy de aquí. And Sari said, I am leaving. And I said, no, tú no te vas de aquí. No me dejas solo en este altar. You don't leave me here in this altar. No way. Y aquel chorro de aceite por todo mi cuerpo. Y yo veía mi trajecito. Me fue la unción, ¿sabe? The anointing left. Yo creo que se me acabó de caer el pelo también. Porque el engaño es presentado con astucia. With, you know, craftiness. Dice la Biblia, with craftiness. Tenemos que construir un templo. We have to build a temple. Tenemos que comprar un templo. Vale 3.5 millones. Two, three point and a half money. Dollars. Come. Come with your money. No, no, mi hermano. Cuando usted dé conforme a su corazón. Just give according to your heart. According how God has placed that in your heart. Como Dios lo ha puesto en tu corazón. Y hazlo con alegría. Do it with joy. Porque Dios, ¿qué? Dios ama. Dios ama. Dios ama al dador alegre. Gloria al Señor. ¿Te quiere ayudar? El primer domingo de septiembre. The first Sunday of September. Vamos a levantar una ofrenda misionera. Para ayudar a las iglesias de la República Dominicana. Que pastorea al hermano Jordan. ¿Qué usted cree? ¿Hacemos eso? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues entonces traiga su ofrenda para eso. Y se la entregamos a él. Y que él la distribuya allá. Gloria a Dios. Eso es lo que se necesita en la iglesia del Señor. La guianza de Dios para hacer las cosas. La inmadurez es señal de inestabilidad. Immaturity is a sign of instability. Por eso es que debemos crecer. Y eso es lo que debemos crecer. Pero para que el hombre y la mujer maduros. O que continúen en proceso de madurez. Para esos hombres. Para esas mujeres. For those men. For those women. Yo quiero que volvamos al verso de Santiago. Let us turn again to the book of James. Porque el verso 12 que leímos. The verse 12 that we read. Tiene dos promesas para nosotros. It has two promises for each of us. Dice bienaventurado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Blessed is the man who endures temptation. El término bienaventurado quiere decir feliz. It means happy. It means genuinely happy. Significa genuinamente feliz. Significa bendecido muchas veces. That you have been blessed many times. It means that you are continuously blessed. Es que continuamente eres bendecido. Pero no confundamos esto. Let's not be confused about this. La película de Will Smith. Will Smith's movie. En busca de la felicidad. Pursuit of happiness. Este hombre sufrió. He suffered. Padeció necesidad. He suffered because he had lack of things. Durmió hasta en baños. He slept in restrooms. Con su hijo de cinco años. His child of five years. Entonces, él trabajó con una empresa de acciones. He worked with a company that was part of the stock exchange. Se hizo multimillonario. He became a multimillionaire. Y entonces su vida cambió. And his life changed. Is that happiness? Es eso felicidad? No necesariamente. Not necessarily. El tipo de bienaventuranza y de felicidad de la cual habla Santiago es imposible lograrla por las cosas que nosotros alcanzamos. The kind of happiness and joy and blessing that we reach is not based on the things that we achieve or get or obtain or work for. No es las cosas que trabajamos. No es nuestro trabajo. It's not our job. No es nuestros autos. It's not our cars or homes. No nuestras casas. Es una felicidad que está adentro. Tengas casa o no tengas casa. It's a joy and a happiness whether you have a house or don't have a house. Tengas trabajo o no tengas trabajo. Whether you have a job or you don't have a job. It doesn't matter. You're joyful because you're blessed. Tú estás contento, gozoso. Aleluya. Porque eres bendecido por Dios. ¿Sabe qué? La felicidad de Dios, the happiness of God, es abundante. It's abundant. La vida de Cristo es abundante. The life of Christ is abundant. ¿Por qué? Porque ahora, cuando usted viene a Cristo, when you come to Christ, cuando usted tiene a Cristo en su corazón, when you have Jesus in your heart, when I have Jesus in my heart, my life is, it doesn't end here. No termina aquí. Es una vida eterna. It's eternal life. Es una vida que un día voy a ser traspasado de lo natural a lo sobrenatural. I will be transferred totally from the natural to the supernatural because then I will be living in eternity. You will be living in eternity. Estás, vivirás en la eternidad. Estás viviendo en la eternidad, pero vas a vivir en la super eternidad con Dios. Dios, gloria a Dios. Esa felicidad no la compra el dinero. That happiness cannot be bought with money. Y la promesa de felicidad es una. La segunda promesa es una corona de vida. It's the crown of life. Santiago no se está refiriendo solo a la vida futura. He's not referring just to the future life in which we will get a crown. Vamos a obtener una corona, Sofía. Lucía, Lucía, bendito. Siempre me confundo con tu nombre. I always confuse with your name. En el mundo antiguo, había cuatro coronas in the Old Testament and New Testament. Era una corona de flores. It was a crown of flowers. Que era usada en tiempos de gozo. It was used in time of joy. Se ponían esa corona solo para celebrar. They would wear those crowns just to celebrate. Celebrate. Jesus, celebrate. Just to celebrate. La otra era una corona de realeza. It was a royalty made of gold. Usada en oro por los reyes y por los grandes. By, you know, people that were of importance and they were kings. Praise God. Entonces, había una corona que era hecha de hojas. It was a crown that was made of leaf. Laurel leaf. Hojas de laurel. Y se hacía esa corona para los atletas. And it was made for the athletes. Y era, bueno, era tan tremendo. Como estos atletas luchaban con todo lo que tenían. They would give everything they had. Just to get that crown. Solo para ganarse una corona de hojas. Piensa en eso. Si yo le digo a usted, tengo un baúl lleno de hojas en casa para usted. ¿Le va a interesar? Are you going to be interested? In that. De hecho, tengo un baúl en el carro. Yo solo me lo regaló el pastor. Bien bonito. Se lo lleno de hojas y se lo doy. Pero si yo le digo, tengo unos lingotes de oro. Y en un baúl. I have some gold inside. That trunk. Bueno, sería invadido por todos ustedes. I would be invaded by all of you to get that trunk. Que lo estoy regalando. I'm giving away. Primero que llegue. The first one to get there. La cuarta corona. Era una corona de honor y dignidad. It was a mark of honor and dignity. Y quiero terminar con estos puntos. And I want to finish with this point. Nosotros, los creyentes. We, the believers. Los que por gracia hemos recibido salvación. Porque de la gracia hemos recibido salvación. Nuestra corona de gozo. Es la señal de gran felicidad en Cristo. The crown of joy. Es que tenemos a Jesús en nuestros corazones. Esa es nuestra corona de gozo. Para Pablo, la corona de gozo era ganar almas. For Paul. Twin souls was his crown of joy. Ustedes son mi corona de gozo. Cuanto me gozo que mis hermanos sean bendecidos. How much I rejoice that my brothers and sisters are blessed. El creyente tiene una corona de victoria. We have a crown of victory. Que ningún otro hombre que no conoce a Cristo puede ganar. No other, except those who have known Christ, can earn that crown of victory. Y es una corona diaria. It's a daily crown of victory. Diariamente, aún podemos caer. And we may fall. Pero el hecho de que el Espíritu Santo nos levante. The fact that the Holy Spirit will lift of us. Indicates, indica. Que no estamos derrotados. It indicates that we are not defeated. Que no estamos dispuestos a quedarnos ahí. That we're not willing to lay down there. Que estamos listos para extender la mano y decirle al Señor. Ayúdame Señor. Help me Lord. Y el Señor viene en tu ayuda. And the Lord comes to your rescue. Y te saca del pozo o del foso. And he pulls you out where you are in that well or wherever you are. Jesus will not leave you there if you ask him for help. Si tú le pides ayuda. Si yo le pido ayuda. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. My help come from God who made heaven and earth. No es cualquier persona. It's not anybody. It's someone that made heaven and earth. El que hizo el cielo y la tierra está listo para socorrerte. Para ayudarte to help you. To rescue you when you need him. Cuando lo necesitamos. Nosotros tenemos una corona de realeza. We have a royalty crown. Dios nos dejó el Espíritu Santo. He gave us the Holy Spirit. Oh, maravilloso Espíritu Santo. Se entristece cuando pecamos. He gets sad when we sin. Pero aún así está ahí para levantarte y decirte tú lo puedes lograr. You can make it. You can do it. You can make it. You can do it. Nadie como nuestro Dios para estimular nuestro corazón. No one like our God, Richie, to motivate and encourage our hearts. Aleluya. Cuando estamos en el tiempo de oración. And when we are in a time of prayer. Salimos de ahí como Superman. Really, really. We get out of there like Superman. Ayer, le doy gracias al Señor yesterday. En nuestro último culto de oración. De la campaña de oración. In our last service. Me gocé tanto ver a mi esposa. Danzar en el Espíritu. Siendo sanada de ese dolor que ella sentía. She was healed. Aleluya. Ella no podía doblarse, hermano. She couldn't bend. Y le doy gloria a Dios. Y es gloria al Señor. Gloria al Señor. Y sé que hubo un momento de liberación. It was a moment of liberation. Cuando el día anterior. When the day before. La hermana Daisy se paró aquí. She stood in there. Y empezó a interceder por mi esposa. And she started interceding for my wife. Y sentí en aquel momento. Y el Señor me dijo. Mira. Vas a llegar y sal y va a estar mejor. Y su sanidad va a ser lenta. Pero va a ser segura. Y pero cuando yo la vi ayer danzando. When I saw her dancing in the spirit. Eso sí que me hizo llorar. That really made me cry. Porque hacía tiempo que yo no veía a mi esposa como un trompito. I have been a long time. That I haven't seen my wife. No que ya no sienta al Señor. Not that she doesn't feel the Lord. Pero sí. Me goce verla danzar en el Espíritu. I saw her dancing in the spirit. And I rejoiced in God. Praise the Lord. Gloria a Dios. Y por último el creyente. Tiene. Una nueva dignidad. Hermano. Nosotros somos dignos. Lo que nos hace 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 dignos. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. No hay otra cosa. Sino la gracia de Dios. Mi esposa se sorprende con el pastor Jordán. Y mi esposa se sorprende con el pastor Jordán. Porque él se parece como nuestro pastor. Él se parece mucho al que era mi pastor. El que me dio mentoría. Y cocotazo, Diego. The one who hit me hard too. Y verlo a él restaurado y animado. De una enfermedad que habían diagnosticado muerte. Él se ha diagnosticado con la muerte con cáncer. Y verlo la energía que tiene ahora. Gloria a Dios. Es inspirador. Es realmente muy encorajador. Pero esa promesa. Es para los que aman a Dios nada más. That promise, according to the text. Is for those who love God. Y usted dirá, pastor, ¿por qué amor? Why love? Because where there is love, there is total surrender. ¿No fue eso lo que hizo Cristo? It wasn't that what Jesus did. He surrendered everything for you and me. Él lo entregó todo por ti y por mí. En la cruz del Calvario. Él se dio por nosotros. He gave himself for each of us. ¿Por qué amor? Porque el amor es una fuerza redentora. Love is a redemptive strength and force. ¿Por qué amor? Porque el amor, en el amor tenemos, tenemos amor y nosotros podemos tener gozo en medio de la prueba. When we have love, we can have joy in the midst of trial. Amen. Count it all joy. Tened por sumo gozo. ¿Por qué amor? Porque sabemos que la prueba de mi fe y de tu fe va a producir paciencia. Because the testing of your faith and my faith is going to produce patience. ¿Por qué amor? Porque cuando nosotros dejamos la paciencia haga su obra, su obra va a ser completa. When we allow patience to do his work, it's going to be completed. It's going to be completed. It's going to be completed. Va a ser completada. ¿Por qué amor? Porque el amor es lo que nos hace pedirle a Dios sabiduría. It is love what makes us ask God for wisdom. Es el amor. Es el amor lo que nos mantiene fieles. Es el amor lo que nos mantiene fieles. Recuerdo y termino con este pequeño testimonio. Mi papá, cuando se casó con mi mamá, mi papá, cuando se casó con mi mamá, le dijo a mami, le dijo a mi mamá, si no me das un hijo en un año, te dejo. If you don't give me a child in a year, I leave you. Eso no es amor. Eso no es amor. Imagínese que yo le hubiese dicho eso. Piensa si yo le hubiese dicho eso a Sari. Si yo le hubiese dicho eso, yo esperé 15 años. 15 años. Fue el amor lo que nos mantuvo. It was love what sustained us. Fue el amor. Mi pastor me dijo, cuando tú seas ya de edad avanzada, when you become a man at advanced age, tenía 19 años cuando eso, cuando me lo dijo. I was 19 when he said that. Just look at your mother-in-law. Mira a tu suegra. Mírala, mírala. Just look at her. Cuando Sari sea así, when Sari is that way, are you going to love her? La vas a amar. Y cuando yo vi a mi esposa así, encorvada en casa, que apenas podía caminar, when I saw her, you know, bent, she hardly could walk. Le dije al Señor, I said to the Lord, aunque esté así, la voy a amar. I'm going to love her. No he sido el mejor de los esposos. I have not been the best of the husbands. Sari muchas veces me ha confrontado con mis faltas. She has faced me and confronted me with my failures. And I thank God for that woman. Le doy gracias a Dios por ella. Esposo que está aquí. Husband that is here. Somos lo que somos por Cristo. We are what we are because of Christ. there are so many things that we lack without those wives. Por eso es que la relación tiene que ser de amor y compromiso y de compromiso y amor. It has to be of commitment and love and love of commitment. y aquellos que están solteros and those of you who are single especially the young generation especialmente la generación joven la belleza no va a durar para siempre. Beauty is not going to last forever. The physique is not going to last forever. Pero yo quisiera verme como Jaime cuando tenga esa edad. Gloria a Dios. Es el amor lo que nos mantiene a Cristo sinceramente. Es just love. Usted tiene que estar loco. You have to be crazy para seguir a un Dios que usted no ve. A God that you don't see. Prueba tras prueba trial after trial y usted locamente enamorado y aunque no me gusta usar mucho esa frase I don't like to use that phrase that much in love falling in love with Christ pero usted ama apasionadamente a Jesús y usted dice Señor sabes que voy a seguir voy a seguir voy a seguir en esta locura I'm going to continue in this craziness of following you because it's worth it vale la pena vale la pena estemos en pie el llamado de hoy the call today is como como está tu tanque de amor hacia Dios cuando tu vehículo se le vacía la gasolina vas a a la estación y lo llenas cuando tu vehículo se le vacía la gasolina cuando tu vehículo la gasolina cuando necesitamos un toque del amor de Dios y llenar nuestro tanque solo Dios nos puede dar ese amor only God can give us that passion and that Lord I want to continue following you yo te voy a seguir con tu ayuda yo voy a seguir with your help I'm going to continue si no conoces a Cristo if you don't know Christ no puedes ser bienaventurado de la forma que he descrito hoy you cannot be blessed in the way that I have described today Cristo te llama un compromiso de amor con el he calls you to a commitment of love with him de entrega total of total surrender hemos sustituido a Dios por nuestros ídolos we have substituted God for our idols nuestras casas se han convertido en ídolos our homes turn into idols nuestros trabajos our jobs pero cuantos pudieran decirle sabes que Señor yo quiero más de ti I want more I am not satisfied si alguno tiene falta de sabiduría pídasela a Dios hay mucha gente que me llama sabio some people call me wise but I'm not yo no soy necesito más sabiduría de Dios I need more además de salvación besides salvation I need sanctity santidad sanidad healing paz peace gozo joy and the assurance that we are on the right track and God de que estoy en el camino correcto en Dios si te has alejado de Dios if you have departed from the Lord if you are away from him he's calling you to become closer nothing will fill your hearts as Jesus will nada podrá llenar el corazón de ustedes jóvenes como Cristo lo quiere llenar si necesitas a Dios ven al altar if you need God you need of God just come to the altar y dile saber que Señor quiero más de ti I want more of you I want to be blessed I want to be blessed the way